Blumbo House of Pleasure Se presenta La melodía de ustedes El pacto se rompió Seguiste tu camino Y yo seguí con el mío La C y la L Dime que te pasó No puedes olvidarme No te te domina Llamas insistentemente Si quieres que yo te conteste Si no te contesto Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, ella, ella Era como tu mente Maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más velea No más velea Si no le contesto No se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más velea No, no, no No más velea Ella, ella, ella me dijo Ayer Quedamos y nadie se muere Y yo le dije Está bien Sigue tu camino Si quieres Mírala hoy llamando Tocándome la caliente Hablando hasta hacer No crees Esperando pa' que me la quede Si le piseo Tengo un lío feo No me hago el loco Y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo Tengo un sobrefeo Que con otra me veo Eo, eo Como se siente maquinea Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más velea Y más velea Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Y yo te dije Que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo Pepe te iba a tratar Yo estaba seguro Que tú estabas equivocá Pero tú decidiste Con la vida a volar Y vuela, vuela Vuela, vuela Si quieren probar Dale prueba Si no vale la pena Mejor que se muera Que yo sigo tranquilo Gozando de la buena A mi tú no me vengas A montarle esa escena A mi tú no me vengas Con vueltos de novela Tú sabes que por ti Yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías Lo querían otras jornadas Si, dejo que Me domine la mente Llame insistente Con celos Con juegos Que yo no le creo Por eso no contesto Si, dejo que Me domine la mente Llame insistente Con celos Con juegos Que yo no le creo No, por eso Si no le contesto Se desespera Si no le contesto Pensa que con otra Estoy haciendo Lo que le hacía Ella Ella, ella, ella No, no, no Esa, ella, ella Hey, dile que se escucha muy antiguo. Durán, hay que actualizarlo. Jajajaja. House of Pleasure. This is a remix, baby. Compina Records. Estos son los míos. Voy a ello contra cualquiera. La Fórmula.